Hola, soy Fátima Ordinola, diseñadora gráfica e ilustradora. Además de trabajar en el estudio de diseño Icono Comunicadores en Perú, he publicado libros ilustrados, tanto para el público infantil como adulto. En cada uno de mis libros, trato que cada página e ilustración invite al lector a un espacio íntimo y genuino. Veo el dibujo como una forma de comunicación potente y un camino de exploración personal para descubrir miedos, pasiones y detalles biográficos. En constante búsqueda de mí misma, encuentro nuevas formas de narrar y de jugar con los materiales, especialmente con lápices y óleos pasteles. En este curso de Domestika, aprenderás técnicas de narrativa y de diseño para crear ilustraciones que cuenten una historia sobre la infancia de cada uno. Como proyecto final, realizarás una serie de ilustraciones hechas a mano a partir de fotografías, objetos e imágenes que remitan a tu infancia. Para empezar, te mostraré referencias personales. Enseguida, te explicaré cómo usar una bitácora como recurso de documentación. Luego, veremos la relación entre texto e imagen en un libro-álbum y la importancia del formato en el desarrollo de una narrativa. A continuación, exploraremos diferentes materiales de trabajo y haremos algunos ejercicios de representación. Analizaremos las imágenes, objetos y fotografías de nuestra infancia y a partir de ellas, crearemos la secuencia narrativa de nuestras ilustraciones. También construiremos un personaje, el escenario de nuestra historia y haremos los bocetos de nuestra narrativa en formato de viñetas. Luego, pasaremos las ilustraciones al soporte final y las revisaremos. Finalmente, digitalizaremos nuestros diseños para utilizarlos en un proyecto editorial o compartirlos en Instagram. Al terminar este curso, tendrás todos los conocimientos para revivir tus primeros años. Descubrir historias para dibujar y empezar una nueva jornada personal. Para acompañarme, necesitas conocimientos básicos de dibujo y materiales que puedes encontrar en cualquier librería, como lápices, plumones, óleo pastel y una bitácora. También te hará falta objetos, fotografías o imágenes que te conecten con tu infancia. Sumérgete en tus propias vivencias y aprende a narrar con trazos, formas y colores. ¡Gracias!